Muy bien, como cada semana el Mercado Magistro de la Valladolid nos muestra las tendencias, los distintos productos que están llegando ahí para que usted pueda ir a comprarlo, a degustarlo, a conocerlo, olorosearlo, etc. Pero también nos ha estado mostrando justamente el Mercado Magistro de la Valladolid, su preocupación por su entorno, por la familia, por la gente que vive en torno a ese mercado. Vamos a ver justamente dónde está Enrique Veloso esta semana. ¿Cómo están amigos? Gente agrícola, que gusto saludarlos desde la Escuela Los Valladolid en esta ocasión para hablar sobre tendencia de mercado. Como ves, Juan Pablo, esto no es para ti, no es lo que te debo, no es lo que vamos a llegar para la sala del 18, que estamos esperando que pongas fechas para ese día. Así que tranquilo, pon fecha y llegamos con esta mercadería a tu casa. Esta mercadería va en colaboración a todos los apoderados del programa Kiosco Verde del Mercado Los Valladolid, con el programa que fomenta el consumo de verduras y frutas saludables a todos los niños. Como pueden ver acá, algunos apoderados que nos están acompañando. ¿Cómo están? ¿Buenos días? Bien, bien, bien. ¿Qué les parece la entrega de frutas? ¿Qué les parece la entrega de frutas? ¿Qué les parece la entrega del Mercado Los Valladolid hoy día? Buenísimo, buenísimo porque es de bastante ayuda. ¿Sí? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, me alegro. ¿Cómo están ustedes niños? Bien. Qué bueno, ¿cómo nos han pasado estos últimos tiempos? ¿Están viendo el colegio ya o siguen en la casa? ¿En qué están? No, seguimos en la casa, pero ya pronto vamos a regresar, ya pasamos bien. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Les gusta Oki o no lo conocen? Enriquito, todos juntos, Enriquito. No, bien. ¡Qué osco verde, qué osco verde, qué Enriquito! ¡Qué osco verde, qué osco verde! Mira, para seguir contando, vamos a movernos por este lado. Muchas gracias. Vamos a movernos por este lado para seguir mostrando un poco más lo que está dándose acá, porque también tenemos a un grupo importante que son de voluntarios que están trabajando en esto y toda esta mercadería que tú puedes ver es una donación del Mercado Lovalledor a las familias de escuelas. Van a ser aproximadamente cinco escuelas, son cinco las escuelas que van a ser beneficiadas con esta entrega de mercadería. Aquí tenemos más de 250 bolsas con frutas, verduras, fíjate esas aceras que están preciosas. Una colaboración para comenzar lo que viene ya, esta apertura de este año escolar. A todas las familias, como todos sabemos, por causa de la pandemia, no se han podido, todavía hay los kioscos verdes del mercado, pero sí están llegando con esta mercadería a todos los niños que participan de este programa. Así que, Juan Pablo, con estas imágenes. ¿Qué tal le equivoqué? Juan Pablo este. ¿Para Juan Pablo? ¿Tú crees que va a Juan Pablo? Juan Pablo. Mira, mírate, el Loki te trae un regalo, Juan Pablo, ni yo te lo hubiera imaginado. Así que, ahí te lo vamos a llegar, quizás, si no me lo llevo yo para la casa. Así que, nos vemos, que estén muy bien, hasta la próxima semana. Chau, chau. Chau, aquí. Chau, Juan Pablo. Excelente iniciativa, Mercado Lovalledor, justamente aportando a la alimentación sana y saludable de mucha, mucha gente. Y usted, Enrique Veloso, no hay caso. Quiso se dé, o aquí, exigimos una explicación. Ese corpóreo lo nombramos aquí en Agenda Agrícola como agendito. Y lo más lamentable es que, aparentemente, se está contagiando con las malas prácticas del ser Veloso que ofrece, ofrece. Y aquí no llegó nada, en absoluto. Seguramente se lo llevó Veloso para seguir comiéndose en su casa. ¿Qué vamos a hacer? Agenda Agrícola es presentado por Banco de Chile Mercado Mayorista Lovalledor